¿Qué es la marcha nacional de la plaza de Congreso? Y actualmente, por supuesto, bajo el lema de pan y trabajo, justamente en ese sentido se ha convocado ahora acá en Fiskemenuco para esperar a esas columnas que están llegando y sumarse compañeros y compañeras de diferentes organizaciones sociales a esta marcha que van a hacer hacia Congreso. Como UNTER venimos a acompañar porque hoy apoyamos esta marcha y sobre todo apoyamos el objetivo de la misma y las propuestas que traen los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones sociales. Y porque entendemos además que estamos frente a un gobierno neoliberal y que la única manera de luchar contra el ajuste y contra este gobierno es justamente con la unidad de los trabajadores. Así lo entendemos y es por eso que hoy estamos apoyando y estamos acompañando esta marcha federal. Nosotros hace algunos días atrás estuvimos en una marcha federal educativa en la que también nos movilizamos y esto está sucediendo en el país. Diferentes trabajadores de diferentes sectores estamos saliendo a las calles en defensa de nuestros derechos y sentimos la necesidad de trabajarlo también en unidad. Por eso estamos presentes aquí en esta tarde porque queremos acompañar y por supuesto apoyamos lo que vienen haciendo estas organizaciones sociales. Estas organizaciones sociales van a culminar la marcha el día primero de junio en la plaza de Congreso en donde va a sesionar el Congreso y justamente ellos tienen propuestas para que se trabajen en el marco del Congreso y estamos apoyando esa propuesta. Básicamente desde la UNTER y entendemos que si bien estamos mostrando hoy nuestro descontento y lo venimos demostrando cada vez que salimos a las calles con las políticas que lleva adelante este gobierno nacional, también entendemos que llevamos propuestas claras y que en esas propuestas está la voluntad de construir un país más justo e igualitario para todos y todas. Así que en ese sentido estamos acá presentes en esta fecha.